Batman, Batman, ven, ven, mira esto, que horrible, ay Dios mío, Batman, ven, 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 mira, una tarántula gigante, una tarántula gigante, ve, gozoso, ay, me da miedo, Batman, ven, 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 ve, ya, que tarántula idiota, es una mujer que está calata, ay, oh Santa Sanchula me muero, que estúpido, ay, ay, me quema, ay, me quema bombero, me quema, me quema bombero, ay, bombero, me quema, ay, bombero, que te quemas, es el acto, ay, me quema, me quema, ay, me quema, me quema, me estoy quemando, ay, que bonito, Batman, ven, 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 no sea payasado, mira, ahí están los gliss, ahí está Kurt, mira, Batman, está cantando el Don't Stop Believing, ven, 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 no sea payasado, ¿está seguro que son los gliss? Claro, está aquí, mira, no estoy mintiendo, ahí está, ahí está Tina, Kurt, Sacho, y mira, que gliss estúpido, estos son los conciertos de rock'n'roll, oh, ay, que me da, me da, me quema, ay, me quema, bombero, me quema, bombero, ay, me quema, bombero, mira, Batman, es Joshua, está haciendo su último show, es lindo, ah, y mira, está acompañado con los Simpsons y Star Operator, mira, mira, ven, ven, es Joshua y los demás personajes, ah, mira, 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 ven, ven, mira, mira, es Joshua, que Joshua estúpido, si ese es la Cristina que está en la playa, ay, ay, Dios mío, que está ahí, se me muero, ay, Dios mío, ay, me quema, me quema, bombero, me quema, ay, bomberito, Batman, Batman, mira, es Jonas Brothers, ahí está los Jonas Brothers, mira, y está cantando los clásicos que nos gusta, ven, ven, es los Jonas Brothers, mira, mira, es los Jonas Brothers, ha vuelto otra vez, mira, con todo el perfecto Jonas Brothers, a ver, a ver, que Jonas Brothers, si ese es Justin Bieber, ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío, me quema, me quema, me quema,